Pero resaltar que en cualquier tema vinculado con la violencia, tenemos que insistir en el cambio de paradigma y recordar que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Voy a enumerar las acciones nada más en las que está participando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Iniciamos con el programa, el proyecto Puerta Violeta, que es una estrategia para disminuir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, que está avanzando de manera conjunta en muy buenos términos. En coordinación con la Secretaría de Bienestar, participamos en la campaña Alas por el Cambio, que busca sumar esfuerzos también para prevenir los hechos de violencia de género. Se ha brindado atención especializada a casi 125 mil mujeres víctimas de violencia en los 47 centros de justicia que tenemos instalados precisamente para la atención de mujeres con problemas de violencia. Se impulsa la profesionalización con perspectiva de género en todas las instancias en las que participa la Secretaría, particularmente en la Guardia Nacional, cuyo programa de capacitación en este sentido es particularmente intenso. En el ámbito municipal se busca formar e integrar grupos policiales especializados en género, expertos en prevención, protección y atención profesional de los delitos cometidos contra mujeres y niñas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha establecido acciones de apoyo a 48 centros de justicia para mujeres a través del Fondo Fortasec.